Con la muestra del pesado viejo Maldita y sin valor, lento y paso a caminar Voy cargando mi dolor Lejos de la gran ciudad que me ha visto florecer En los calles más extrañas, siempre en el más purecer De algo que me ha fijado, no me importa mi dolor Nadie quiere vivir, solo estoy por mi amargor Y así va a dormir, dejar de alquiler que llegué Cuando en poceta y al otro, ahora todo abandoné Y andando sin destino, tanto reaccioné Al escuchar de un disco, el canto aquel Maldita y al gato, que lo canta, canta, canta Y al escuchar luego de todo el pasado Los años más tan felices que pasé Mi viejecita, la vainilla La noviecita que abandré Cuando se trae recuerdos Mi buenos aires, quiero dar Maldita y al gato, que lo canta, 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 canta Mi nuevo aires, quiero dar Gracias por ver el video.